Gracias por ver el video. Excelente, excelente link. Vaya, yo lo veo como que ya cenaron, o tal vez a Giovanni no lo he visto en la cara, pero le siento esa vibra de que está bien cenado. Espero que sí. Ok, Brenda, buenas noches. Ok, acordémonos, la dinámica la mantenemos. ¿Verdad? Vamos a ir poniendo presente, ponga ahí presente en el chat para que yo después descargo a metir a un blog de notas y les coloco en la plataforma de inglés corporativo la asistencia. Así que un gustazo. Me llega, Fermín está pues color rojo, que significa pasión, ¿verdad? Entonces él siente pasión por la venta. Giovanni, si no lo logro ver, no tiene que dar la cámara. Ahora, acuérdense de que es bien importante tres cosas. Lo primero, activa la cámara porque fíjense que hay una conexión, es decir, independientemente en el lugar que esté, ¿verdad? Lo importante es que nos vemos, aunque no cara a cara, pero al menos a través de la computadora. Le agradezco mucho, Giovanni, oye. Así que Giovanni viene en Son de Paz. Él viene con un color blanco, ¿ok? Amaradiaga, buenas noches. Está siempre con sus audífonos. Gamer, me llega, ya me los voy a prender. No, son los audífonos de la empresa, licenciado. No, tranquilo, ahí estamos. Pero me llega, ahí está, lo veo que usa color negro. Pues bien, el negro es un color diplomático, un color serio, un color de las marcas Luxury. Así que bienvenido, Amaradiaga, un gusto. Un gusto, licenciado. Ok, por cierto, no se les escape poner presente, porque ahí tira la hora en que ponen presente y así yo paso a la asistencia ordenadamente después para no quitarles mucho tiempo. Ok, excelente. Brenda, me quedo con la inquietud. ¿Qué ha sucedido, Brenda? No sé si va de camino, nos escribe, nos dice el link, no sé. Hay quienes a veces van en el vehículo, no pueden contestar porque van manejando, así que tranquilos, ¿ok? Brenda ya se reportó, un placer, gracias. Le vamos a dar un like por ahí, vamos a ver. Excelente, le voy a ir dando un like ahí, que ya está pasada. Giovanni, Fermín y Brenda ya me pusieron ahí. Yo le voy a dar un like para cuestiones de tiempo. Tránsito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Espero que me escuche bien. Ok. Esperamos que se active por ahí. Le damos un like, cámara de haga. Excelente. Vamos a esperar, perdonen, que se vayan conectando. Son las 19.59. Ok, esperemos quién más. Vamos a esperar ahí que se vayan conectando. Bueno, yo tengo acá mis apuntes. Los participantes, los y las participantes. Bueno, este día vamos a hablar de cómo prospectar en las conversaciones. Yo les decía en la antesala que las conversaciones se dan en dos líneas, es decir, con aquellos clientes que sabemos que les vamos a hacer una llamada porque tenemos una base de datos y pues tenemos curiosidad, ¿verdad? Es decir, quién es Juan Pérez, quién es Teresa, quién es Víctor, etcétera. Bueno, entonces, pero también hay otra línea que a mí me encanta muchísimo, que por cierto, quizás me voy a atrever a hacer mi temática que se va a llamar El Vendedor 360, pero eso va a ser para otra ocasión. Un gusto, Yesenia, saludarle. Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Un súper placer, saludarle. Bienvenida. Gracias, igual. Buenas noches. A la orden, bienvenida. No se le olvide, Yesenia, colocar presente en el chat y le voy a agradecer mucho. Ok, ahora nos vamos al occidente, ahí cerquita de Guate. Vamos con Luis. Él, cuando escucha esa palabra, ya su cerebro ya se proyecta y se conecta. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto, bienvenido. Ponga ahí presente, por favor, Luis. Ah, ya lo puso, LH, parece. Sí, sí, ya lo puso. Ok, BL, Brenda Leticia, FC, como fútbol club, Germín Chachagua, GG, Giovanni García. Ok. ¿Quién más se conecta? Vamos a ver por acá. Bueno, Katie, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias, Juan, igualmente. A la orden. Ok. Vamos a ver, fíjense que es algo que el vendedor tiene que tener, es bastante, quizás la retentiva, la memoria. Oye, yo suelo a veces utilizar apuntes porque a veces hay cosas que se pueden escapar, pero yo haciendo memoria, si no mal recuerdo, creo que Katie y Brenda son de Comercial Philly, ¿verdad? Solo me confirman y son de Oriente, creo que es Santa Rosa de Lima, ¿sólo me confirman? Así es. Ok, excelente. Bueno, luego, pues Luis, tenemos a Ochoa Pan, Carlos, si no mal recuerdo, en Salvador. Bueno, con usted, Fermín. Fíjense que tengo un micrófono o algo me está haciendo philio. Ok. El tránsito creo que es de Lután o de Oriente, tránsito, buenas noches, o los compañeros me confirman. Compañeros de Tanchito. De San Miguel. Ah, San Miguel, pero ya ven que andaba ahí por Oriente. Bueno, es excelente, San Miguel, gracias compañero. A and B, migueleña, de corazón. Ok. Celina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Pues bien, gracias a Dios. Bienvenida y por lo que ir presente, bienvenida. Gracias. Vale, le voy a decir, Giovanni, ya está. Fermín, ahí en el chat. Brenda, Carlos, Maradiaga, Luis Hidalgo, Tránsito, S. N. González, Katie. Ibi, buenas noches. Veo que también se reporta acá. Un gusto, Ibi. Hola, buenas noches a todos. Un gusto. Para servirles. Felicidades, bienvenida. Muchas gracias. Ibi ya se reportó y también Celina. Ahorita recién acaba de conectar. Ana García, me confirma también, si puede, con el audio. Le voy a agradecer mucho. Ana García. Hola, buenas noches a todos. Presente. Bienvenida. Gracias. Ana García, me confirma usted de Ecomsa, ¿verdad? Sí, es correcto, Luis. Es que estoy poniendo a prueba mis dos gigas de memoria. Sí, porque trato de hacer mi base de datos mental para tener los datos un poco más rápidos. Ok. Con Brenda, si tengo dudas, con Brenda y Katie. Brenda, si no me recuerdo, creo que era de Apopa. Me confirma que tiene problemas con el micrófono. Hola, Ali. Buenas noches. Un gusto. Bienvenida. Gracias. Sí, somos Comercial Félix, Santa Rosa de Lima. Ok. Excelente. Gracias. Bienvenida. Bueno, son las 20.05, justamente el tiempo que damos para poder iniciar y aprovechar 55 minutos, aunque siempre me pasa un poco, pero porque no tengo otro grupo de 9 a 10. Por eso estamos, o sí creo que hay, pero ocupa otra cuenta, que esto pertenece a Inglés Corporativo. Así que, sin más preámbulos, tengan muy buenas noches. Gracias por estar presentes. Es para mí de alegría el poder recibirles. Y siempre, pues, hago de cuenta y caso que voy a visitar una empresa, me aplico mi perfume, aunque sé que no lo van a sentir, pero me siento, pues, fresco, me siento como que voy a llegar a un oficina de ustedes. Y, pues, me gusta, pues, sentir esa parte, ¿verdad? Les aclaro que sí pasa como en las noticias, sí tengo, pues, el saco, la camisa, pero sí estoy en short y contento. Es valga la aclaración. Pero igual, si tuviera que visitarlo, pues, nos ponemos, yo casi sí uso pantalón de vestir, pero me gustan más un poco jeans o telas así diferentes, andar un poco más chic. Así que, este día, queridas y queridos participantes, tenemos una exposición. Bueno, solo antes de exponer, quiero que me levanten la manita digital, ahí pongan la manita, la pregunta que yo voy a hacer. ¿Quiénes utilizan el funnel o el embudo de ventas? Vamos a hacer un sondeo de mercado. ¿Quiénes utilizan el funnel de venta? Y no se preocupen, a veces me hacen la carita, ah, ya no poncho el link. No, no se trata de ponchar, se trata de hacer un sondeo y así, pues, enriquecer o aumentar el knowledge, vean, el conocimiento, el know-how. Adelante, quiero ver las manitas levantadas. ¿Quiénes, sí, pues, me pueden decir que están familiarizados con el funnel? Bueno, solo me dicen, así que voy a proyectar solo la portada, no voy a exponer todavía el funnel. Así que, si me interesa hacer siempre, pues, el sondeo, solo le pido a Celina Arriaza que me diga si ya aparece el arte de las ventas en pantalla y yo le voy a agradecer mucho. Sí, ya está el link. Gracias, ok. Voy a ampliar porque ahorita no, lo que podía alcanzar a ver acá, que puede ser que levantaran la mano. Entonces, no se preocupen, si alguien no lo maneja, tranquilo, ok. Lo importante es que aprendamos. Así que, no veo manos levantadas, o si no, podríamos ponerla en digital, pues, puede levantar ahí. Veo que de todos no me las levantaron. Así que voy a exponer. Y me van a decir, hey, Lick, ¿para qué nos va a servir el embudo? Les voy a contar un ejemplo que lo pongo en todos los cursos porque trato de usarlo más práctico. Voy a proyectar acá. Fíjense bien, cuando nosotros estábamos, los que somos de la década de los 80, que más o menos van a hacer cálculos cuántos años tengo, allá por 80, 90, bueno, quizás hasta, no sé, a finales de los 80, cuando usted iba a las tiendas, en las tiendas al mayoreo, tenían unos barriles, y en esos barriles tenían el aceite para cocina, ok. Puede ser que algunos tengan la bendición porque no conocieron esa parte un poco antigua. Resulta de que estaba el barril. Y usted llegaba y, obviamente, le vendían, pues, por botella, para arriba. Podía llevar hasta el galón, pero resulta de que ahí, como no podían pasarlo directamente del barril, pues, había un mecanismo y se utilizaba un embudo para poder sacar del barril grandote y darle la ración que usted quería. Entonces, el funnel, técnicamente, en marketing, porque voy a hacer la relación marketing y venta, nos sirve para decir, ok, es imposible que de la cantidad de clientes potenciales podamos agarrar como ese barril, vea, que es el embudo que yo muestro acá, para que podamos succionar, ¿verdad?, todo ese aceite y pasarlo a la boquilla y colocarlo en el envase que yo quiero. Entonces, las ventas, chicas y chicos, pasa lo mismo. Es decir, el proceso de venta, que eso creo que es las primeras frustraciones que tenemos cuando nos iniciamos en el mundo de las ventas. Es decir, yo quisiera que todos cerráramos, ok. Eso es lo primero. Anoten ahí. Quisiéramos que todo fuera cierre a la primera. Entonces, no es desmotivación, es al contrario, es motivación. No es a la primera muchas veces, ok. Segundo, no todos los clientes van a llevar el mismo proceso. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, con algunos va a costar, con otros no. Pero ya vamos a ver por qué. Luego, la tercera cosa sería, también ahí se prueba, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el oro se prueba en el juego. Entonces, el vendedor tiene que probar en el juego, ¿ok? En la incomprensión, en los mitos, en las quejas, en todo, ¿ok? Entonces, aterrizando con el marketing funnel, ¿qué podemos empezar a hacer nosotros? Que en estos cuatro pasos, fíjense bien, si bien es cierto, lo que todos queremos es la decisión de compra. Es decir, la acción. Levánteme la mano ahora en digital, quienes se educaron con la técnica AIDA para vendedores. Ahí está la palabra, y ahí lo dice. Y sinceramente, dígame quiénes se formaron como escuela de vendedores con la palabra AIDA. Y no se preocupen si no lo han hecho. Así que, levante la mano digital, AIDA. Así se llama mi tía, Max. AIDA. Ajá, vamos a ver. Tranquilo, mire que yo a veces me quedo así. Y yo digo, los compañeros, como que los estoy regañando, que no, que ciertas cuestiones puede hacer que no las manejemos. O se las han enseñado y tal vez no les dijeron el acróstico. El acróstico son palabras que las puede leer, pues, de arriba hacia abajo y poniendo una descripción a la par. Entonces, vemos que tampoco AIDA puede hacer que las manejamos. Entonces, ¿qué pasa? Chica. Fíjese, licenciado, que yo sí lo había escuchado en otras compañías que suben, ¿verdad? También, pero nunca así como los, las letritas, ¿verdad? Que atención, sino que es más como lo, solo lo pronunciaban, pero no, no así tan específico. Sí, por eso les digo, es que lo que por eso yo siempre pregunto, para hacer un sondeo, y así ya más o menos balanceamos. Es decir, si alguien me dice, mire, yo ya hago un análisis que podemos reforzarle. Y si alguien, pues, no lo tiene, pues, lo manejamos desde cero o, por lo menos, lo complementamos. Entonces, la atención, chicas y chicos, empieza desde el momento. Fíjense bien que nosotros vamos a hacer una llamada, vamos a hacer una visita, hagámonos la pregunta. ¿Cómo le puedo llamar la atención al cliente? Ok, entonces ahí es donde viene lo complicado, es decir, vamos a empezar a conversar. Entonces, yo tengo que saber cómo despertar la atención. Creo que lo que más les recomiendo es que procuremos al máximo no llegar a dar como, es decir, como un árbol. No lo voy a botar con el primer, una rama, ¿verdad? Con el primer corvazo, el primer machetazo. Es mentira, o sea, hay que ver qué tan gruesa es la rama. Entonces, así pasa con el cliente. Hay que ver si es un cliente power, es decir, power me refiero a una cuenta clave donde va a haber negociación. Entonces, yo digo, va a necesitar una sierra de motor, ¿ok? O si es posible una grúa, es decir, ya tenemos que anticiparnos. ¿Cómo yo le voy a llamar la atención? Entonces, ahí da es, en primer lugar, cómo le llamo la atención. Y va en tres líneas. Primero, si es presencial, ¿cómo voy a llamarle la atención por la primera impresión? Es decir, en los primeros cinco segundos, con que me vea, con el saludo que yo hago, y en la forma que doy mi pitch de acercamiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pensar en que no lo voy a llevar a una decisión de compra a la primera. A menos que ya vaya precalificado, pues, y ya el cliente, ya por otro canal de lo que nosotros tenemos, ya fue absolutamente abordado. Y ya, Carlos, digamos, ya alguien hizo el proceso, etcétera, y ya va, ya, pues, con la necesidad, porque ya pasó todo este proceso. Es decir, el punto número uno es la atención. Entonces, ¿cómo llamamos la atención? Con mi presencia, con mi vocabulario, y con el pitch que yo hago para poder hacer el proceso de venta. ¿Ok? No estoy diciendo que ya voy a hacer algo. Y algo bien importante, chicas y chicos, les invitaría a que arranquemos ahora el pitch, porque, por cierto, yo cuando veo la parte de las exposiciones, siempre le digo a los jóvenes, lleven datos, ¿ok? Lleven datos. Es decir, cuando digo datos, es, digamos, el mercado, cómo está interactuando de ese rubro o ese servicio que usted va a dar, y lance la pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sabías que cada día se pueden perder, qué? Un promedio de 5% de clientes diarios por no contar con servicios de pago digital, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, siempre llegamos nosotros, como para romper el hielo, ¿verdad? Con algún dato interesante que pueda generarle la atención al cliente. Es decir, como ponerle en el aire, porque sabemos que lo vamos a visitar, es porque aparentemente tiene un problema. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a llamar la atención. Luego viene el punto número dos, la búsqueda de información. Es decir, el interés. Entonces, una cosa es que le llame la atención y otra cosa es que le interese. Por cierto, hay una, hasta ahorita me acabo de acordar, que hay una técnica que se está como sumando, como complemento a ida, que se llama la técnica peso. No la tengo ahorita acá, pero lo pueden apuntar peso. Es como de peso, digamos, lo pueden tomar en dos líneas, como de peso de libras, kilos, etcétera. O también lo pueden ver peso como peso mexicano, peso argentino. Es decir, primero pensemos en el problema que voy a solucionar para llamar la atención. ¿Ok? Entonces, si nosotros reconocemos el problema que vamos a solventar y damos algunos datos que vienen con el interés, es cuando yo ya doy estadística. ¿Ok? Es decir, yo ya le hablo de algún dato relevante al cliente, pero obviamente con respecto al RU. ¿Ok? Entonces, eso genera un interés de decir, wow, me llama la atención. Es la famosa búsqueda de información. En la primera etapa, que se llama toma de conciencia, la persona, si no nos conoce, esos posibles clientes, él tiene que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque hoy la gente, como les decía, hoy googlea, facebookea, casi TikTok. Se puede decir que todavía no es como un referente para contenido de búsqueda de información, sino que por excelencia el Google y las redes sociales. Entonces, la gente anda buscando comentarios, visita la FAMPE. Entonces, ya lleva búsqueda de información. Entonces, entre la A y la I, mis queridos participantes, para que surja el deseo, es decir, él ya ha valorado las alternativas. Por eso se hace ahora unido al modelo AIDA con el proceso de compra del embudo, porque ya ha valorado alternativas. Entonces, yo no sé en qué posición estoy, ¿verdad? O sea, si él ya considera otras, o incluso ya está negociando con otros, con otros, digamos, con otras ofertas. Y eso nos pasa a veces. En este proceso de interacción, para que se haga el interés, también hay que ver en el deseo, cómo podemos nosotros prospectar en el momento que estamos conversando. Porque a veces la gente subliminalmente nos dice, voy a poner el ejemplo con lo que me mencionaba muy bien, en lo que dijo Celina. Ella decía, ah, ok, cuáles son las fortalezas que tiene una cooperativa, pero cuáles son sus debilidades, ok. Entonces, cuando yo estoy interactuando, imagínense que yo voy a, que le voy a poner un ejemplo a Celina. Yo realmente, fíjense que nunca me metí quizás a trabajar en sistemas financieros, porque casi siempre me mantuve en el área de servicios de atención al cliente, y en algunos rulos que me habían conectado. Sin embargo, admiro mucho lo que es la parte de esa financiera. Entonces, imagínense, yo les recomendaría a Celina, por ejemplo, unas palabras que, para llamar la atención, cuando nosotros mencionamos crédito, tarjeta de crédito, de repente como que ya en la mente, ya hay una mala percepción de lo que son esos productos. Entonces, si yo empiezo, imagínense a prospectar, imagínense, Celina, usted está en la parte de, ofrece lo que es soluciones hipotecaria, Celina. No, yo estoy en el área de depósitos a plazo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, servicios en línea, cash management. Y pregunta, dentro de su portafolio, ¿qué maneja de las soluciones de captación sería, verdad? ¿Cuántas categorías de cliente maneja? ¿Cuál es la que se le ha asignado? Estoy en banca de personas, pero también puedo ver empresas. Esto es lo que tenemos como categorizado, personas de cierto rango, igual a las empresas, hay otro grupo que es de banca privada, que son las que ven ya las empresas top. Yo estoy en el medio, digamos, de pequeña, micro, mediana empresa. Y personas particulares. Ah, pero pregunta, digamos que usted está enfocada a captar depósitos a plazo, pero cuando me menciona personas y micro, la PYME, también abarca soluciones crediticias, ya sea capital de trabajo o no? Solo captación. Solo captación. Ok, ok. Ahora bien. Es un poquito más difícil, porque como estamos más acostumbrados a ver las soluciones más así, de alternativas rápidas, que son créditos, este rango yo lo siento que es un poquito más complicado y es un poquito de más trabajo para poder conseguir, en este caso, las metas. Ok, sí. Está competido. Entonces, la captación, vaya, entonces hagamos un ejercicio con Selena. ¿Le parece, sin mencionar, digamos, la marca de ustedes, ¿Le parece si hacemos un ejercicio a ida para poder captar unos fondos? Ok, me imagino yo que usted tiene, pues obviamente no se va a restringir en decir, ah, voy a recibir lo que se pueda. Sí, entonces tiene una meta. Vaya, fíjense que le voy a mencionar un truco a todas y todos. Fíjense que yo les mandaba la tabla, la tabla, ¿cómo se llama? No sé si la revisaron, la tabla del boletín económico. Les voy a contar cómo prospectaría yo. Obviamente me va a decir, Selena, si nunca ha estado en la banca, obviamente puede hacer que no tenga la experiencia en físico, pero le voy a contar cómo aplicaríamos una prospección en base a ida. Fíjese bien, usted tiene que trazarse unas metas así. Le voy a decir cómo yo establecería la meta. Por ejemplo, si yo atiendo un micro, ellos pueden estar desde, obviamente ahí dice, cero dólares hasta 144 mil. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a prospectar antes de visitar a un micro. Y después lo vamos a escalar a pequeña, mediana y grande. Fíjese bien, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo mi calculadora. Podemos hacer un pitch, por ejemplo, de que así como atiende banca de personas, atiende negocios. Fíjese bien, se va a oír un poco raro, pero mire, según los japoneses, según la cultura japonesa, y estamos prospectando, según la cultura japonesa, ellos dicen que para personas normalmente tendríamos que, entre comillas, ahorrar por lo menos el 25% de nuestros ingresos. Y ese 25% lo podemos colocar en tres rubros, que sería inversión, emergencia, ¿sí? Y puede ser un fondo de ahorro puro. Entonces, fíjese bien, si yo tengo, veamos los dos escenarios, vamos a prospectar un micro, que sus ingresos pueden ser hasta 140, voy a redondear los 144 mil, entre 12, se supone que esa persona, si estuviera vendiendo al tope del micro, él estaría a 12 mil dólares vendiendo mensuales. Estos son números así brutos, es decir, que fuera lo ideal. Entonces, quiere decir, si mensualmente él tiene 20 por 12 mil, por, fíjese bien, 0.25, lo ideal que tendría que tener 3 mil, y si lo dimos entre 3, cabal le quedaría mil dólares para emergencia, mil dólares para ahorro puro, ¿ok? Si es micro, obviamente, para que invierta en maquinaria, en darle una pintadita al negocio. Y el otro, pues sería, decíamos, de repente, se le quemó algo de maquinaria, o de repente se cayó un árbol, se rompió el techo, así como el terremoto, que de repente generó en algunos lugares algunos inconvenientes. Entonces, ¿cómo podemos prospectar? ¿Sabías que recomiendan los gurús que son los números, ahora son los números 3, creo, o 4, va subiendo, bajando en economía? Entonces, ellos nos recomiendan y eso puede ser un pitch, ¿verdad? Nos recomiendan tener un ahorro por lo menos del 25% dividido entre 3, porque ninguno quisiéramos, imagínense que yo, hola, don Juan, porque la gente es bien, somos bien, nos cuesta, ¿verdad?, tener ese proyecto de ahorro, entonces, si voy a captar un micro, yo, digamos que le diga, vaya, mire, no ahorremos el 25%, ¿cuánto pudiéramos negociar, Celina? Así lo real, que pudiéramos verlo, no como que, porque yo le quiero vender esa captación, sino que lo vea proyectado a lo que puede solventar, ¿verdad?, este micro, siendo pues realistas, siendo conservadores, ¿cuánto le pusiéramos que pudiéramos captar ahí, en ese micro? Esos mil dólares. Siendo honestos, a nivel salvadoreño, él, en vez de ahorrar 3 mil, ahorraría mil, y de esos mil, 333.33 entre ahorro, ok, excelente. Vaya, entonces, vemos ahí que tenemos un problema, es decir, que el problema de no ahorrar le genera al micro o a cualquier empresario, no importa el tamaño, imagínense, ¿qué pasó con, por eso le digo, no es que vayamos a asustar al comerciante, sino que sí, le sabía que las emergencias, pues obviamente no las controlamos, entonces, teniendo un ahorro, podemos nosotros mejorar nuestra economía, porque no vamos a utilizar del capital operativo, lo mismo sería con una persona asalariada, es decir, si es de alcaldía, si es que trabaja con empresa privada, también podemos hacer una tabla de prospección, donde yo diga, ok, si tenemos el que te industria, 300, digamos, 65 dólares, un poquito más abajo, 268, entonces, ¿cómo le puedo hacer un plan de ahorro a la persona? Entonces, yo puedo prospectar, primero, llamando la atención, ¿verdad? Que es el que lo considera haciendo un pitch de venta de un ahorro, ok, y pues ahí, posteriormente, pues nosotros empezamos a llamar la atención, si le interesa, digamos, ¿dónde voy a cerrar yo? Ahí donde voy a hacer el corte, si realmente veo que no le llamó la atención, definitivamente, pues yo le dejo mi tarjeta y le digo, ¿le parece, José, si lo evalúa, para futuros proyectos que usted quiere investir y pum, se acabó, ya no insisto más porque no voy a llegar a la acción, entonces, esa es en la plática, por eso dice el tema de, el tema de día 6, es cómo calificar prospectos por medio de conversación, entonces, a veces, ser educado, ¿verdad? Y decir, ok, ¿le parece la propuesta de ahorro que le acabo de mencionar? Y si no le llamó la atención, entonces, definitivamente, no puedo insistir, ahí me corto, ok? Ahora, si alguien me dice, me llama la atención, pero fíjese que, no creo que, no, íbamos 100, 100, 100, lo que pasa es que, ahí, pues, obviamente, con cada cliente va a ser diferente, entonces, pero, yo tendría que haber hecho, a todos los que me están escuchando, una prospección, es decir, haber hecho la tabla antes, para poder calcular cuánto, más o menos, y en la plática, él me va a ir diciendo, y ahí vamos un tú a tú, ¿verdad? Ok, entonces, vamos bien, Selena, y en esta, en esta línea. Hola. Perdón, Sí, Lick, ahí, también, en este punto de, de atención, a veces, se, se, siento que se me dificulta, como lo que usted mencionó, ¿verdad? Que en un principio, el cliente, ya definitivamente, está que en ese momento, no, o no le, no le gusta en sí, ese, ese producto, porque ahora, también hay bastantes, empresas y personas, que toman la otra opción, como usted acaba de mencionar, la inversión, la ven mucho más, mucho más, generativa, para lo que ellos quieren, para sus ingresos, el dinero también, lo están moviendo, no tienen que tenerlo como, eh, estacionario, por decirlo así, entonces, ellos siempre están, viendo más esas opciones, es una cosa de las que se me dificulta, en otra también, esto de la, de la atención, eh, también, bueno, ya he escuchado en otras capacitaciones, y le quería consultar, cuántas veces, eh, en realidad el cliente me va a decir que no, para que yo pueda dejar, digamos, ya de, de por sí ese, ese prospecto, porque a veces uno dice, este es muy bueno, este es muy bueno, si me llega a salir con este, ya hago parte de la meta, o cumplo mi meta, entonces a veces uno está como cegado, en, en, en ese cliente, pero también está la otra parte, que, que no hay que desestimarlo, a la primera, pues, sino que hay que ser insistente, pero hasta cuánto. Sí, va, voy a aclarar tres cosas, con respecto a lo que usted dice, va, en primer, la primera sería, que eso lo vamos a ver, acá en la, en el día último, que es la parte de la, del seguimiento, ya sean llamadas, o WhatsApp, o lo que sea, y yo les voy a explicar, más o menos, cómo va a ser el ciclo, de seguimiento, para que, obviamente, esto que me dijeron que, o sea, que realmente, por el momento no, no lo voy a descartar, porque yo estoy ahí, pues, para un futuro cercano, pues, la solución, eso lo vamos a ver, si gusta, pues, el día 8, y ya podemos aterrizar, la, la, el primer enfoque, que yo quiero mencionarlo, es decir, como usted dice, cuando ya tengo que decir que no, eso lo vamos a ver, en el seguimiento, donde realmente, ahí sí, tampoco lo vamos a, a votar, ¿verdad?, pero puede ser de que, de que, va a ser un proceso, entonces, eso sería, con el primer enfoque, que la parte de la atención, la segunda sería, de que depende la, la calidad de pregunta, que nosotros le hagamos, va a ser la calidad de respuesta, entonces, eso sabe cómo se llama, y qué bueno que lo pregunte usted, lo que pasa es que nosotros, no utilizamos los famosos, CTA, C de casa, T de teléfono, y A de AIDA, resulta de que los CTA, a veces no nos han, quizás, lo utilizan muchos en redes sociales, eso significa, call to action, un llamado a la acción, entonces, una forma de poder, antes de llegar al seguimiento, cómo podemos acelerar, a ese prospecto, es con los call to action, es decir, fíjense bien, si bien es cierto, me va a decir, Selena, me va a decir usted, siempre vamos a estar captando fondos, pero, pero, me imagino yo, y yo me he fijado, que hay campañas, en el año, donde por ejemplo, de repente, lanzan para, yo me he fijado, que dicen, hoy solo estamos atendiendo docentes, en junio, y le estamos ofreciendo, un qué, usted se verá mejor los números, que ustedes pueden ofrecer, entonces, un call to action, sería, que de tal fecha, a tal fecha, tiene para decidirse, porque le va a dar, aunque, por eso quiero decirlo, muy ético, y muy prudente, a veces puede ser, que hay descuentos, como el cliente no los conoce, y ya los tenemos, algunas ofertas, como es como el app, bajo la manga, entonces, si usted tiene un app, usted le puede decir, que aunque el cliente quizás no sepa, hasta cuánto puede durar, esa promoción, usted puede, probar con un call to action, para ver si, si le genera el interés, y de ahí, pues lo demás, va a ser, el call to action, va enfocado, en tiempo límite, ok, de esa promoción, y a la vez, tenemos, un tiempo límite, pero que también, hay ciertas condiciones, porque a veces resulta, que el cliente, a veces nos quiere, tal vez, decir algunas condiciones, pero en el caso, del rubro que usted está, y de los demás compañeros, hay ciertas restricciones, por eso siempre le ponen, a los comerciales, restricciones aplican, de hecho, cuando yo les doy, el curso de marketing digital, yo les enseño, que hay unas empresas, que ponen unos asteriscos, y ponen como, tres, cuatro puntos, de lo que, el call to action, está limitado, es decir, hasta cuándo puede aprovechar, cuánto es el límite, de interés, que se puede negociar, en el caso suyo, y obviamente, otras características, que pueda tener, ese crédito, perdón, esa capacitación, esa oferta, entonces sería, poner un call to action, para que se sienta, no tan presionado, pero por lo menos, que tome la decisión, lo más pronto posible, ¿por qué? porque si no, yo me cargo, con un dato, de un cliente, un prospecto, pero que realmente, me va a hacer daño, porque, no voy a cerrar, o por lo menos, voy a adelantar, un poquito el proceso, de la venta, ya les voy a enseñar, el customer journey, para que puedan ver, también ahí, cómo tomar decisiones, de seguimiento, entonces, en atención, si yo pongo, un call to action, puede ser que le llame la atención, pero, no se mueve mucho, entonces, con un call to action, un CTA, le llamamos en marketing, incluso, quienes eran los expertos, en eso, era un, no voy a decir el nombre, pero, todavía existe una compañía, que cuando usted estaba, a la hora de almuerzo, sale el comercial, adquiere para tu esposa, este pelador, o este rayador, de frutas y verduras, pero, si tú llamas hoy, y no sé qué, no sé qué, le ofrecen, ya sea, un, un agregado, un bonus, y empieza, entonces, pero, llama hoy, llama hoy, y si eres de las primeras, tantas personas, entonces, puede ser que ese otro, dato lo podemos agregar, en el caso de call to action, de decir, fíjese que solo tengo aprobado, 50 clientes ahorita, para ese, para ese porcentaje, y para tal fecha, entonces, al call to action, le agregamos también, una especificación, de cuántas personas, ok, puede ser de que los demás, compañeros, en los rubros que están, puede ser que lo manejen diferente, por ejemplo, pro caps, puede ser de que, por cierta cantidad de cajas, ok, disculpen, si no me puedo, de pe a pa, los productos de ustedes, pero puede ser, si es por mayorea, o cuántas cajas, les pueden ofrecer, hasta cuándo, y que, tiene que avisarle, y aunque, y aunque duela, pero hay que ser también, bien agresivo, en el buen sentido, y decir, tantas cajas, aplica para tantas apoyas, aplica para tantos, depende, el tamaño del cliente, así también, los demás compañeros, le pueden poner, que pasaría, con comercial, Philip, me gustaría también, aprovechando que Selena, cómo vamos con Selena, estamos bien, satisfechas ahorita, Silic, gracias, ok, va, entonces, me gustaría que Philip, me diga, cuál es la oferta, de ellos, para ver, cómo también, este proceso, que estamos haciendo, cómo lo manejamos, verdad, por ejemplo, ellos creo que son, ventas al detalle, y es comercial, Philip, creo que, no sé si son, electrodomésticos, artículos, diversos, me cuentan, Brenda, ok, bueno, entonces, ponemos un call to action, para generar el interés, y obviamente, el deseo, hola, 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 sí, adelante, hola, sí, vendemos, verdad, lo que es, la línea blanca, es, electrodomésticos, hola, sí, vaya, entonces, si tienen, electrodomésticos, quizás, las técnicas, que más les recomiendo, pues a ellos, como son productos, ya más, se puede decir, un poco más complejo, ¿por qué? Porque electrodomésticos, si tenemos refrigeradoras, el primer miedo, que tiene la gente, o el primer problema, que quiere solventar, es el consumo de electricidad, ok, luego, pues sabemos que también, el tema que hoy ya pasó a la historia, el tema del escarche, ¿sí? El estarla limpiando, lo tercero sería, que mientras más fácil sea, que se limpia un refrigerador, ya sea, porque sean prácticos, los compartimentos que tienen, para poderlo limpiar, etcétera, entonces, ustedes van a prospectar, en el caso de la casa comercial, qué le llama la atención, obviamente, a veces llega solo, digamos, a cotizar precios, entonces, ¿cómo puedo yo hacer ese proceso, de que toma la decisión? Hacer excelentes preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los call to action, que yo utilizaría, en el tema de comercial? ¿Para qué ocasión, es la, el electrodoméstico? Imagínese, está recién casado, ok, o quiere renovar, la red que tiene, y cuánto tiene casado, es soltero, ok, la quiere para negocio, entonces, si nosotros hacemos, buenas preguntas, calidad de respuestas, para poder prospectar, en la conversación, y no dar ese largo, yo creo que ahí es donde fallamos mucho, porque hacemos al revés, es decir, 80% en la red, y que él está parado viéndola, le damos todo el discurso, ok, entonces, ¿qué pasa? Yo agoto todo mi discurso, cuando en realidad, yo no sé si él está soltero, obviamente, a veces, las apariencias engañan, puede ser que alguien se vea mayor, pero quizás, recién se va a casar, entonces, hay que ver el presupuesto, yo ahí, sí, siempre lo que hago, para hacer un call to action, le digo, ¿cuánto piensa invertir? O sea, ¿cuánto tiene? ¿Por qué? Porque a veces se lo están viendo, y ahí creo que es donde fallamos, a veces, para así acortar al máximo, ese proceso de venta, y no irle a enseñar varias, si realmente yo no le he hecho preguntas, entonces, ojo, hablemos 20%, y escuchemos el 80%, para que agilicemos el proceso, si realmente esta persona le llama la atención, y si realmente tiene interés, entonces, esto va a ir aumentando, en la medida que hagamos buenas preguntas, y el call to action, si él ya me dijo, sí, es que piense de que, pues me voy a casar, en tal mes, ok, ¿cuánto más o menos piense invertir? Y él le va a decir, ¿cómo yo puedo validar, si esa persona realmente me quiere comprar a mí? Yo le puedo preguntar, ¿qué es lo que más busca, de la refrigeradora? ¿ok? ¿Qué es lo que más, le gustaría que le solucione? ¿Qué problema quiere que le solucione la refrigeradora? Y así va a ir cambiando el discurso, con cada persona, porque si es un comerciante, y yo sé que ese refri, pues es pequeña, no le cae mucho, y esta persona quiere tener un, no tiene quizás la capacidad de comprar un, ¿qué? Una cámara refrigerante, y anda buscando una refri, entonces ahí tenemos que, en el modelo AIDA, conforme a las preguntas que hagamos, vemos la conciencia, la información, cómo se la damos, cómo él nos valora, o sea, si somos la alternativa correcta, y ahí va a tomar la decisión de compra. No sé qué le parece, Brenda, para el caso de ustedes. ¿Hola? ¿Sí? Sí, fíjense, bueno, en el caso de eso, verdad, que pues, en las refrigeradoras, muchos clientes, lo que, busca más que todo, verdad, marcas, pues ya que, la verdad, no mucho las, las producen, verdad, lo que es la Cetron, la Mave, ellos van buscando en la, la durabilidad, bueno, esas marcas, pues, anteriormente, hasta 18, 20 años, duraban, y hoy, pues, lo que ellos, pues, saben decir, es que no, las marcas, pues, nuevas, que, como Samsung, LG, otras marcas, que, si no, no son de mucha durabilidad, verdad. Ok. Entonces, bueno, ahí nosotros, perdón, tratamos, verdad, de, pues, como, pues, explicarle al cliente, verdad, las características de cada refrigeradora, y, en sí, pues, sí, como usted decía anteriormente, lo que es, es si, frío húmedo, si no mucho, las están fabricando, más que todo, en, en frío seco, verdad. Ok. Igual tiene sus, ventajas y, y sus desventajas, como en frío húmedo, pues, ya el producto le, eh, pues, se va la luz, de repente le beneficia bastante, en que no, el producto le dura hasta por, se los mantiene hasta por dos, por tres días, verdad, que no se les dañe. Ok. Ok. Excelente. Vaya, entonces, el tema del embudo, aplicado a la, a la venta, es decir, cómo nosotros cortamos, en algunos momentos, pues, como les repito, si usted de repente, a, como cada negocio va a tener su estilo, por ejemplo, las casas comerciales, sabemos que el cliente llega al sitio, si de repente, vemos que no, no le llama la atención, y obviamente, por eso les digo, eh, se ve un poco pesado, pero realmente, eh, es como la parte, de operatividad, es decir, ah, cómo hago yo el proceso, para que si no le, no, realmente vemos que no le llamó la atención, por lo que usted acaba de mencionar, todas las características, eh, definitivamente, ahí tenemos que nosotros, eh, hacer una estrategia, hola, hola, no sé cuál guía, ni me fijan, permítame, ya lo voy a buscar, y, permítame, vamos a, aquí tenemos el micrófono abierto, ok, entonces, eh, ahí, por eso les digo, tenemos que hacer como, una estrategia, quizás más, eh, y yo se lo voy a decir con cariño, vaya, en el caso de las casas comerciales, yo siempre les recomiendo, que cuando, ya vemos, eh, así con ética, verdad, si vemos que alguien está ahí, pero que realmente, podemos abocarnos, quizás, a, a, obviamente, si estamos muy ocupados, verdad, eso sí lo aclaro, pero si no hay nadie más, obviamente, dedíquenle tiempo, pero si estamos bien ocupados, de repente vemos que es un prospecto que está, eh, curioseando, entonces, ahí podemos apoyarnos con alguien, eh, más que todo cuando tienen tareas administrativas y, y de venta, entonces, ahí podemos decirle, permítame, viene Rocío, por poner un nombre, en este momento, le vas a continuar mostrando los modelos, pero, ¿por qué? Porque si usted tiene otra, porque eso es parte de la operatividad en la venta, para poder, pues, dejar a la persona y le tome los datos, para decirle que en qué momento le gustaría, eh, pues, tomar la, la decisión, ahí podemos alternar entre el equipo de venta, entonces, ¿cómo llamamos la atención? ¿Cómo, eh, eh, al momento que surge el interés es porque la información, si realmente está conectando con el cliente, porque él ya ha buscado precios, ya ha buscado datos, características, etcétera, pero en la medida que preguntemos bien, vamos a saber qué es lo que realmente busca y si nosotros se lo podemos dar, y él nos va a valorar, pues, la, la solución que tiene el deseo, y a la acción va a ser cuando ya empecemos el proceso de negociación, ya me van a preguntar, eh, a, a, si la tiene a, a plazos, eh, si la compra de contado, cuánto se la dan, entonces, ahí es donde tenemos que nosotros también ver el call to action, en decirle, ok, pero si me la compra de contado, usted ya sabe, Brenda, y los demás que les toca trabajar ya con datos de, de base, y cuánto es el margen de negociación, entonces, ahí, eh, va a depender de la medida que nosotros le pongamos, pues, un, un call to action, es decir, ok, pero fíjense que, si la lleva ahora, sí podemos hacer así, ¿verdad? eh, no sé si aquí con el embudo, alguien tiene alguna, alguna pregunta, eh, compañeros, Fermín, porque yo sé que todos tienen rubros diferentes, y sé que a veces va a cambiar muchísimo, pero al menos con esta técnica, podemos nosotros decir, este cliente lo voy a dejar en la parte de arriba del embudo, que también tiene su nombre, es el, el tofu, hay tofu, mofu, bofu, que es decir, en el tofu, es la parte alta, top of the funnel, es decir, que ahí solo van a ver personas que están cotizando, personas que están curioseando, entonces, usted me los deja arriba del embudo, si están al medio, es mofu, es decir, ya hay interés, ya están, realmente se siente que puede haber negociación, me la dejan en el mofu, es decir, en la parte media del embudo, y ya el, 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 el mofu es el intermedio, y el bofu es el boron, significa la parte más baja, ahí ya huele dinero, ahí ya estamos de tú a tú, entonces, tenemos que aprender nosotros, a que en la meta, porque no voy a estar en el momento, quiero ver a esta persona, lo voy a dejar en el tofo ahorita, porque solo está curioseando, solo está, entonces, ustedes en las, en las bases de datos, eh, pueden tener un embudo, yo lo, lo manejaba mucho con, eh, hice un proyecto de investigación de mercado, para una universidad, y así hicimos, es decir, nosotros vimos, ahí se, después del embudo, se hace una pirámide, es decir, eh, el embudo, cuando ya tenemos, eh, el bofu, es decir, ya sabemos, eh, cuántos clientes están en el final, es decir, ya estamos cerrando, solo va a faltar tal vez, de que algunos casos, eh, como pasa en algunos lugares, que a veces, eh, solo tienen el de muestra, y le dicen, no, este solo es el de muestra, yo mañana se lo envío, porque no tengo, en físico, etcétera, pero eso ya va a ser en el bofu, cuando estemos en lo más bajo, eh, por ejemplo, Selena va a tener en el bofu, personas que ya le dijeron, eh, que le iban a considerar la tasa, el monto, y ahí usted lo puede ir pasando, de, de, repito, tofu, así, tofu, T-O-F-U, son aquellas personas que solo curiosearon, llamaron, solo hay cierto, cierta atención, pero no pasó al interés, ya entre el interés, eh, y el deseo, es el mofu, es decir, la parte media, donde ya más o menos, ya se puede sentir, que ya puede haber una negociación, pero todavía no, no, no se da, y en el, el bofu, B-O-F-U, es el boro, botón, eh, esa parte es donde sí, ya realmente ya estamos, ya negociando, y en algunos casos, puede haber un bofu, que se haga el mismo día, o de repente va a haber un bofu, que, porque es una negociación, que tienen que ver otros, aspectos, otros actores, y pues se tenga que desarrollar en dos o tres días, porque tal vez es un volumen grande, tiene una burocracia, que es normal, en algunas empresas, etcétera, entonces, eh, creo que también usted lo maneja, verdad, Celina, en algunos casos, van a haber algunos, tipos de, de, de captaciones, que va a decir, sí, ok, la cerramos, pero, hay que hacer papelería, papá, papá, etcétera, y cada quien depende del producto que esté, eh, estamos bien ahí entonces, con el, con el, con el embudo, tofu, mofu, bofu, ahí usted va a ir poniéndolo, obviamente, como le repito, no es que vaya a ser perfecto, en algunos casos, de un día para otro, se le bajó, del, del tofu al mofu, pero, eso va a depender que ustedes lleven, los apuntes, que ya mañana le llaman a Maradiaga, y usted lo tenía, le preguntó, pero lo tenía en tofu, pero ya, le llama al siguiente, mire, fíjese que, acláreme otra cosa, ok, denme chance, que no sé qué, ya lo baja del embudo, y va dejando a los otros clientes ahí, esa es una forma para el proceso de seguimiento, y ya el, el, el bofu, es porque realmente ya estamos ya, solo, que incluso, como le repito, cerramos ya, ok, ya de aquí para mañana, por alguna tramitología, incluso, puede ser que los volúmenes, a veces, toca hacer, mover de un almacén a otro, de una bodega a otra, entonces, cada quien sabrá, cómo lo, cómo lo tiene que hacer, en el bofu, y raramente, raramente, cuando ya tenga el bofu, ahí lo que vamos a hacer es, que eso quizás lo vamos a ver, en unas ventas un poco más avanzadas, va a ser el servicio post-venta, es decir, ahí va a ser fidelización, pero eso sí, nos lo vamos a ver aquí, quizás un poco, a profundidad, pero sí les puedo mencionar, que ahí va a ser la retención, la fidelización, y de ahí, va a ser el otro nivel, ya en el bofu, en la baja, en la parte más baja, ya los clientes, que ya llegaron ahí, va a ser la parte de promotores, es decir, que estos mismos clientes, ya son del bofu, ya son nuestros clientes, y ellos se encargan, de recomendarnos con otros, para pasarlos al embudo, es decir, clientes referidos, porque ya son fieles, ya nos empiezan a pasar a un embudo, ya más calificado, es decir, ya los puedo pasar, quizás ya no al tofu, tal vez pueda ser que a mofu, a bofu, pero es por recomendado, así que no sé si les llama la atención eso, y primero de ellos, sigamos pues ahí, con inglés corporativo, que me contrate, para seguirles dando cursos de venta, no sé si hasta el momento, con muchos he interactuado bastante, con ya Luis he hablado, Carlos Maradiaga, Yesenia, hoy Brenda, Selena, quisiera pues que me digan, porque a veces no es que quisiéramos como marginarlo, de darles a todos soluciones, porque el tiempo es bien corto en una hora, pero no sé qué opinan los compañeros de Econza, qué pasa con el embudo para la constructora, es lo mismo, es decir, depende del tamaño de la construcción, así voy a empezar, en el tofu, es decir, personas que cotizan muros perimetrales, porque ya vi la página de Econza, prefabricados, en el tema de soluciones de terracería, etcétera, entonces va a depender del tipo de empresa, o si es para una persona particular, ahí puede hacer que el proceso de ida, lo puedan ir perfeccionando, entonces si gustan, para que me alcancen los 11 minutos que quedan, voy a bajar acá, si no hay alguna otra duda con el AIDA, me voy a ir al Customer Journey, porque esta es otra herramienta, que les va a servir a ustedes, para que veamos en qué nivel, en el embudo solo vemos, digamos, dónde lo coloco, es decir, en embajada, en este va a ser, se le llama de principio a fin, es lo que les mencionaba anterior, pero aquí ya un poco más graficado, con un color diferente, vamos a ver el Customer Journey, o el recorrido de compra, o el viaje del comprador, entonces fíjense bien, aquí va de la mano, en la parte de arriba, dice boca a boca, publicidad online, tiendas, foros y promociones, en la parte de abajo, menciona radio, TV, gráfica, impresa, e-commerce, email, conocimiento de base, y redes sociales, entonces, el Customer Journey, para que lo tengamos más claro, es decir, cómo funciona el cerebro del ser humano, porque esto es algo, que vino a ayudar mucho, en la especialización de marketing y venta, en la primera etapa, acuérdense que no nos conoce, ok, es una etapa de conciencia, es de hecho lo mismo, el embudo solo que aquí ya con palabras, un poco, que nos enfocan a lo que pasa, en la mente del consumidor, es decir, no va a ir el cerebro, inmediatamente aquí a la compra, vemos que hay una conciencia, hay una consideración, obviamente hay una compra, pero luego viene la retención, y la recomendación, entonces, en estos primeros tres pasos, serían de manera horizontal, el proceso del embudo, de arriba hacia abajo, es decir, en la etapa de conciencia, yo un truco que suelo utilizar mucho, porque esto lo aprendí en algo, que no tiene nada que ver ahorita, con la venta, yo en un momento fui gestor de turismo, para mi municipio, y fíjense que me gustó mucho, lo aplico mucho, para que alguien lo pueda customizar, para sus soluciones, por ejemplo, yo una vez fui a la, a una charla, que era para que ya no se comiera, eso es una campaña de gobierno, que ya no querían que la gente comiera huevos de tortura, no sé si se dieron cuenta, pero es prohibido en El Salvador, y yo participé ahí, porque como trabajé en restaurante, estaba de la mano con mi tour, con, estaban varias organizaciones, que cuidaban el medio ambiente, y me llamó la atención, como hicieron una campaña nacional, en la zona costera, para que la gente dejara de consumirlo, yo me confesé públicamente, ahí con los organismos, porque todos lo hacían, o sea, no me van a dejar mentir, puede ser que algunos, así de escondiditas, puede ser que lo, que lo hayan hecho, pero, resulta de que, cuando nosotros fuimos a la charla, fíjense bien, solo fue 20 minutos, y nos decía bien amable, el capacitador, una persona internacional, y decía él, ¿cuántos comen? todos, sin pena, sin pena, porque todavía no hay ley, no hay ley, ¿cuántas docenas se comen usted? una, y usted, yo hasta tres me he comido, otra, y quizás habían algunos, que casi, lo menos que podía poner, una tortuga joven, eran quizás unas seis docenas, y ahí mientras ya mayor, ya ocho docenas, diez docenas, estamos hablando, de que, imagínense, doce por doce, ciento cuarenta y cuatro, huevos, tortugas que ya, ponen hasta doscientos, pero fíjense que me llamó la atención, y quiero que lo utilicemos, para la venta, a mí me ha funcionado mucho, que hasta después, vine a conocer el customer journey, fíjense bien, no teníamos conciencia, de por qué, teníamos que dejar de comer, entonces, ¿qué pasa? yo no tengo la conciencia, o no sé, por qué me puede comprar el cliente, entonces, yo lo que quiero, es que me compre, pero no lo convenzo, ¿por qué? porque tengo que ver, cómo le genero conciencia, y ellos nos dijeron, no, no empezaron con el no, es decir, no empezaron con la prohibición, sino que dijeron, excelente, primero empezó como la parte jocosa, la parte fobial, de que todos nos confesamos, cuánto era el que más había comido, cómo se lo había comido, si cocido, si crudo, con cervecita, con vino, etcétera, y luego, después de que nos había conectado, él le explicó, y dijo, bueno, vamos a hacer comparación, un huevo de tortuga, equivale a 12 huevos de gallina, ¿qué les parece? como yo vi que alguien se asustó, un huevo de tortuga, equivale al colesterol, de 12 huevos de gallina, ajá, Luis, ya, ya, ya dijo, híjole, ya me comí, cuánto, estoy bromeando, estoy bromeando, esto es una plática, entonces, ¿qué les parece, por ejemplo, Yesenia, yo vi que, que impactante, un huevo de tortuga, equivale al colesterol, de 12 huevos de gallina, ¿cómo vemos ese dato? Yesenia González, pues, bastante alarmante, pero, pues, en realidad, yo nunca los he comido, tampoco, ok, ok, de vivero protegido, si se puede, les aclaro, pero, yo, ya, más que todo, por tema de salud, es de que ya, hasta les dijeron a las personas, ya queda a discreción, porque sabemos que no van a andar con drones, con helicópteros, vean todo el país, viendo dónde se los comen, pero, eso fue lo primero, nos hicieron ver la, la conciencia, de que la cantidad de colesterol, es 12 veces, entonces, si yo me como una docena, ¿cuántos serían? Son 144 huevos de gallina. Yo tengo una duda, Giovanni, adelante, y eso, yo, a mí una vez me dieron, pero crudo, no sé, si se come crudo, o, o, no sé, duro, como, porque a mí me volvieron, a abrirle, echarle limón, y sal, y dale, de la misma para afuera. Les voy a explicar rápido, si estaba blanco, estaba crudo, si estaba blanco, estaba crudo, porque no puede haber, un huevo de tortuga, que esté, si es blanco, estaba crudo, es decir, solo lo lavaron, y así se lo dieron. Ahora, si estaba un color, como, ya como son los cascarones, del huevo tradicional de gallina, ese ya estaba cocido, y mientras más cocido, un poco más aguado, esa es la diferencia. Yo le digo porque, en un momento, antes que fuera prohibido, es que a nosotros nos empezaron, a sensibilizar, porque nosotros éramos los causantes, de que lo vendíamos legalmente. En los restaurantes. En los restaurantes, exacto, entonces, iban a empezar primero, con los actores mayores, que éramos nosotros, porque nosotros vendíamos, la docena, dos, docenas, tres, pero fue bonito, el proyecto. Lo que quiero llegar, queridas y queridos, participantes, es de que, la conciencia, no entró por, por ejemplo, que yo diría, es que mire, somos los mejores, ya va a ver, no se va a arrepentir, es que nosotros somos, o sea, si empezamos ahí, a veces, este proceso, del customer journey, incluso, por eso les digo, boca a boca, boca a boca, se impacta, porque ya me consideran, eso es lo que quiero que vean aquí, saltamos de boca a boca, a consideración, porque hoy tenemos publicidad online, entonces, si me consideran, porque ya vieron, que algunas personas, refirieron, al producto, entonces ya voy a considerarlo, pero mientras estoy aquí a cero, yo no sabía nada, de eso, de los daños que había, y saben dónde, si definitivamente, sin que me dijeran, ya no lo haga, fue cuando me dijeron, de que por la alta contaminación, que hay en el océano, de metales pesados, o la contaminación de basura, híjole, no les cuento mucho, porque es muy largo, pero solo con esos datos, que me dieron, ya inmediatamente, mi garganta dijo, ya no, ok, ya no, entonces, cómo podemos utilizar, este ejemplo, para poder dar, una plática, de interés, porque miren, no vamos a saber, cuál es el miedo, que tiene el cliente, para poder nosotros, ayudarle, a que tenga conciencia, por ejemplo, a mí me pasó mucho, con, con, con la gente, que le daba asco, la langosta, me decía, es que me da asco, nunca le he comido, si tengo el dinero, para comerla, le puedo pagar, porque en esa época, estaba un poco barata, hoy está, a 18, 19 dólares, una, un platillo de libra, hasta más, 25 dólares, pero había gente, que, o sea, para que tomen atención, a veces no es que la gente, no tenga dinero, lo que pasa, es que la conciencia, no la tiene, por ejemplo, me decían, fíjense, que se ve apetitoso, había personas que venían, hermanos lejanos, y me decían, yo le pago, me dice, hasta tres langostas, pero, no sé, y me empezaba a contar, cuál era el asco que tenía, entonces, yo le empezaba a explicar, y ya cuando evangelizaba a la persona, acerca de la langosta, y yo le dije, ¿sabe qué? Tres cosas, pero yo tenía que tener esa convicción, yo le decía, tres cosas, porque tenía miedo a enfermarse, tenía el asco, y la otra, tenía el desconocimiento, entonces, primero matábamos, lo que era la salud, entonces, yo le decía, hagamos algo, yo tengo mi vehículo ahí, yo me comprometo, obviamente, porque todo está en la mente, le digo, pero, yo le aseguro, que usted, no se va a enfermar, ¿por qué? porque en primer lugar, los proveedores que tenemos, de la langosta, pues son langosta certificada, ¿verdad? No le compramos a minorista, entonces, ahí bajábamos un poquito, hacíamos la conciencia, eso es lo primero, o sea, viene de aguas, en realidad, pues que, no le voy a asegurar, que está 100% limpio el océano, pero por lo menos, esa langosta está bien seleccionada, eso es lo primero, segundo, cuando nosotros la limpiamos, y ya le explicaba el proceso de limpieza, de la langosta, porque se abre, se hace el proceso como el camarón, para quienes no lo saben, necesita el camarón un proceso de limpieza, etcétera, entonces, cuando ya empezaba a explicarle, todo el proceso de pe a pa, incluso, y lo último le decía, le va a encantar cualquiera de las dos versiones, si le gusta el ajo, le recomiendo con ajo, si no le gusta el ajo, y le gusta el queso chicloso, le recomiendo la langosta rellena, y camarones, y cangrejos, y luego me preguntaba, y el cangrejo es natural, cuando ya bajábamos toda la incertidumbre, consideraba y me decía, probémosla, pero le aseguro que nunca más voy a venir a este negocio, si usted me dio mentira, nosotros ya sabemos la palabra contraria, a mentira en El Salvador, entonces, ya me consideraba, y comprábamos platos, que jamás en la vida, y querían ellos comer, y por cierto, pues ese mismo entrenamiento, le dábamos a toda la gente, lo llevábamos a la cocina, para que vieran, cómo se limpiaba el calamar, cómo se limpiaban los camarones, si eran ostras, había gente que le daba asco a las ostras, y me decían, no yo jamás, me voy a comer una ostra, y hasta demo les hacíamos, les dábamos cortesía, con alguna receta, yo les decía, que a los que eran primerizos, porque yo sí tuve que probar de todo, incluso alguna vez, comía hasta algún tipo de serpiente, pero no era el menú, era de otra persona, que me hizo comer, entonces, hacíamos el proceso de entrenamiento, desde principio a fin, para que se minimizara, la conciencia, es decir, cómo tener conciencia, hay gente que no come maripos, porque son alérgicos, otros no comen, porque son, no sé, temas personales, entonces, ese es el customer journey, cómo lo vamos a lograr, cómo el nivel de conciencia, con nuestra oferta, cómo logramos hacerlo consciente, porque gente que tiene miedos, dudas, mitos, o incluso, no sé si les ha pasado, y les aseguro que este miedo, ustedes me dirán, los de A&B, no sé si alguna vez les han dicho, es que me van a hackear, la cuenta de banco, a través de, del servicio que ustedes ofrecen, y usted, incluso puede ser que hasta de ustedes, ni los conoce, y digan, no, que ustedes son hacker informático, y van a acceder a mi cuenta, me van a robar, aunque sea cinco dólares, o lo que sea, entonces, también es parte de la, de la conciencia, que nosotros tenemos que ver, cómo generamos en el, los clientes que estamos queriendo convencer, así que, a este se los pongo acá, de izquierda a derecha, porque quizás, los primeros tres, es la parte que normalmente, hacemos, pues, todos los días, y posteriormente la compra, es donde viene la retención, la recomendación, como les repito, no me enfoco mucho, porque eso ya es, un tema, una capacitación aparte, que es servicio de fidelización, pues, venta, y pues la recompra, etcétera, todo lo que podamos hablar, desde la compra para allá, en el caso, como yo lo estoy viendo acá en pantalla, les puede servir, para poder hacer procesos futuros, ahorita estamos, cómo comencemos, a través de las ventas, que ya estamos haciendo, en los diferentes tamaños, de clientes que tenemos, voy a mostrarles acá, que esta parte, yo sé que ya me, me excedí, pero quería que quedara bastante claro, para que nosotros hagamos esto, si gusta, mañana lo reforzamos, con el tema que sigue, es los ocho pasos, en los cuales nosotros vamos a, a trabajar, incluso yo enseño, en ese otro curso también, especializado en negociación, donde vemos, por ejemplo, hay un, hay una técnica, que la, que la inventó, pues el FBI, para los negociadores, de alto nivel, en la cual, pues, esa parte, de negociación, que es bien, minuciosa, que podemos ver ese curso, les repito, prospectar, calificar los leads, cómo nos acercamos, cómo presentamos, cómo le damos seguimiento, negociamos, cierre, y postventa, que es, parte del, del círculo, no sería el círculo vicioso, sino que círculo, virtuoso, de las empresas, que se dedican, pues, a todo tipo de productos, y servicios, cómo cada uno, puede aplicarlo, a su, a su negocio, y me gustaría, que me ayude, que Maradiaga, con, con esta frase, para cerrar la clase de hoy, y posteriormente, alguna duda, alguna pregunta, al comentario, me ayuda, Maradiaga, ¿sí me escucha? Sí, sí, no existen, las varitas mágicas, trucos, o apretones de manos, que te aseguren, el éxito inmediato, el éxito, se logra, con tiempo, energía, y determinación. Ok, gracias, Darren Rose, eso sería, pues, la frase célebre, de la noche, no hay, como Harry Potter, decir una palabra, y ya mañana, el cliente me va a confirmar, tampoco hay, apretones de manos, que a veces, podemos sentir, como que, sí, sí, Maradiaga, con gusto, mañana, yo le llamo, pero, llegan, tres días después, después le marco, no me conteste el cliente, es decir, tiempo, energía, porque ya, cinco veces, no sé, que llamé, cinco veces que visité, necesitamos mucha energía, pero también, creo yo, la determinación, para poder nosotros, pararnos bonito, en este mundo de las ventas, y ir aprendiendo, de los atinos, y de satinos, así que, algún comentario, para la noche, sí me gustaría, pues, de que, de que siempre, compartan ahí, sus impresiones, en el chat, de WhatsApp, si hay algo, por lo menos, ya llevamos dos días, de esta semana, y, y puedan colocar, algo positivo, algo interesante, y si hay algo negativo, de las sesiones, que hemos tenido, quisiera, pues, que todo fuera, muy bonito, pero, trato de hacer, pues, mi mejor, esfuerzo, así que, comentarios, ahorita, de la clase, les escucho. creo que tiene mucha razón, con esa frase, con la que acaba de cerrar, porque, muchas veces, creo que estamos, tan aferrados, con la idea, de cerrar una venta, o de agarrar un cliente, que se nos olvida, que, 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 que va a llevar, como cierto trabajo, cierto esfuerzo, que quisiéramos, que fuese una varita mágica, como dice ahí, para, para cerrar los tratos, pero, pero, pues, en realidad, también es como, como, si fuese como una varita mágica, no aprenderíamos, lo que aprendemos, en el proceso, de cada cliente, que vamos agarrando, cada, cada negocio, que vamos cerrando, entonces, al final de cuentas, creo que, a pesar que, que cuesta, quizás, un poquito más, que si usásemos una, que si usáramos una, una, una varita mágica, pero, pues, aprendemos mucho más, también, en el proceso. Excelente, bueno, me encantó, me encantó eso, Yesenia, que, que es el aprendizaje, y también, es como la raspadura, cuando aprendimos a andar en bicicleta, o andar en patines, algunos, o subirse a un árbol, o, no sé, creo que, los golpes, son parte de la vida, y pues, si, hay que evitarlos, en la manera posible, por lo menos, para que sean, lo más digeribles, así que, eso es lo que tenía, para hoy, nos vemos, el día de mañana, les agradezco mucho su presencia, solo nos quedan dos, dos clasecitas, la del día, pues, vamos a ver, la del día, jueves y viernes, así que, bendiciones, y que Dios, le bendiga mucho, cuídense, feliz noche. Amén. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Para servirle, saludos. Muchas gracias, feliz noche. Saludos a todos. Feliz noche. Saludos, que descanse.